Hola que tal Trinidad, en este video te voy a hacer la propuesta de que es lo que se puede hacer aquí con una nueva interfase, ok? Proyección para las Américas Como tu ya sabes ya hay buenos números de participación en el primer nivel Sin embargo se puede mejorar con una nueva interfase Siempre hay lugar para mejorar Ya se están haciendo muy bien las cosas Ahora, esta va a ser la cara del instituto en el continente Tu cara Ahora, Mercadotecnia de Internet te provee presencia en la red Mercadotecnia de Internet no solamente es tener una página web y esperar que la gente te encuentre, no? Hay que hacer muchos, muchos, muchos pasos para que la gente lo haga Por ejemplo, tienes que tener un buen diseño, un buen desarrollo de tu página Desarrollo de estrategias, analíticas o análisis de que es lo que esta sucediendo en tu página, si? También esta Search Engine Marketing que son los anuncios que se pueden poner allá afuera por medio de Google, de Facebook, de Yahoo, etc, etc Social Media Marketing Todo el mundo está utilizando Social Media Esto no nada más es una moda Sino que se va a quedar y ha cambiado la manera como nosotros interactuamos La otra manera es de que es Email Marketing Si? Y al transcurso de este video te lo voy a ir presentando todos y cada uno de estos aspectos ¿Cómo se logra todo esto? Pues con contenido propio y original Y me refiero a propio y original con contenido que lo hayas escrito tú, lo haya escrito yo, lo haya escrito alguien, si? Que esté relacionado con tu tema También se puede utilizar el Email Marketing Si? Se puede estar haciendo una lista de suscriptores a tu boletín, si? Gratis Que en unos meses, en unos años puede crecer exponencialmente 10, 20, 30, 50, 300 mil personas en tu lista de suscriptores Y a todas estas personas te vas a estar comunicando con ellos Nos vamos a estar comunicando con ellos por medio de emails También hay podcasts Yo sé que tú ya sabes que es lo que es un podcast Sin embargo si quieres más detalles te puedo dar más información en persona Social Media Todo el mundo, como ya te dije, está utilizando Facebook Sin embargo hay maneras y estrategias como se pueden utilizar social media de una manera efectiva Para que tengas ventas desde ahí Y que tengas tráfico hacia tu página web Estos son solamente tres ejemplos que te voy a dar La persona que está vestido con azul se llama Marcos Wey Me imagino que ya sabes quién es Es un cantante de música cristiana Y él tiene cerca de dos millones de seguidores Esto no fue de la noche a la mañana Pero sin embargo fíjate en René Mantecón La parte del medio Él solamente tiene 4,998 amigos Ese es el límite Ella no puede tener más amigos Por eso es de que abrió su página de seguidores Su fanpage Y esa no tiene límites Así como la de Marcos Wey que está ahí a un lado Él abrió su página de fanpage para no tener límite Y con todas esas personas puede estar interactuando Ahorita mismo hay más de 75,000 personas hablando acerca de Marcos Wey ¿Por qué? Porque tiene más de 2 millones de seguidores Y con ellos son los que interactúa todo el tiempo Cada cosa que él pone lo ven 2 millones de personas Y 75,000 personas más o menos son los que están hablando acerca de él También se pueden utilizar videos optimizados para generar tráfico Solamente por darte un ejemplo Mira, este es uno de tus videos que tiene 704 veces Lo ha visto alguna persona Algunas personas Sin embargo, en la descripción No hay algo que es muy, muy importante Que en este siguiente video te lo voy a demostrar Si sabes quién es el, ¿verdad? El señor Stephen Covey Este video lo han visto más de medio millón de personas O cerca de medio millón de personas Sin embargo, donde tienes las flechitas Las tres flechitas ahí Ahí él tiene un enlace directamente a su página de internet ¿Tú crees que de esas medio millón de personas No le han llegado mucho tráfico? O muchas personas? O muchos contratos por medio de ese video? Por supuesto que sí Ahora, fíjate Este es uno de los videos que más se ha visto en la historia de YouTube 183 millones de personas lo han visto Esta persona fue contactada por un amigo Para que pusiera un enlace hacia la página de internet de mi amigo Entonces esta persona dijo No, ¿sabes qué? Mejor pongo un enlace hacia mi página Y a ver qué pasa Pues, ¿tú crees que de 183 millones de personas que han visto este video No le han salido contratos, ventas, etcétera, etcétera? Por supuesto que sí Es obvio, ¿no? Las semillas de crecer Las multillamadas Eso no hay que dejar de hacerlos o verlos o seguir haciéndolas ¿Por qué? Porque dentro de tus multillamadas me he dado cuenta que has hecho segmentación Personas que han visto Que han tomado el primer nivel El segundo nivel Y el tercer nivel también Ahora, ¿quién puede ser contenido? Cualquier persona Siempre y cuando sea propio que lo haya escrito esa persona Está bien para que lo se pueda poner Cosas que tú sepas que nadie las ha puesto en otras páginas de internet Adelante, PowerPoints, contenidos, libros, escritos Lo que tú quieras Eso lo puedo hacer yo Lo puedo hacer José Luis Lo puedo hacer Ariel Lo puedo hacer Rafita Lo puedo hacer Yadira Lo puedo hacer Rosario, Lorenzo Quien sea Y tu transparencia genera confianza A lo que me refiero es que en internet la gente hay que darles mucho más Mucho más contenido Que ayudarles muchísimo más Pero de una manera no tan personal como lo estás haciendo Que eso no se debe dejar de hacer La confianza es una clave Hay que ser transparente en internet Y hay que mostrarles que se es una persona real La meta es que crecer Tenga prospectos en todo el continente Con métodos ya mencionados Como el email marketing El diseño, estrategias de negocios Analíticos, search engine marketing Social media Y email marketing Los costos de operación son relativamente bajos Esto es lo que yo estoy calculando más o menos En que se va a invertir cada mes El 50 a 60% de esa cantidad De esas dos cantidades Se van a invertir en generar tráfico En comprar anuncios Allá afuera del internet Que te estén mandando tráfico Hacia tu página web De esa manera cuando una persona llega A tu página Se pueda suscribir A tu boletín O no Y en el segundo video que te voy a mandar Te voy a decir Te voy a explicar bien Cuál es el proceso ¿Sí? Esta es solamente una idea general El segundo video Va a ser un poquito más detallado Ahora, ¿qué es lo que propongo? Propongo que nos diversifiquemos ¿Por qué no? ¿Sí? Con cursos que se entiendan Y no sean presenciales Que sean descargables Ves esa persona que está en su computadora En el sillón Esa persona soy yo ¿Sí? Bueno, no realmente, ¿verdad? Pero así es como yo aprendí Todas estas técnicas Yo compré cursos Me metí a clubes Por los últimos tres años He estado aprendiendo todo esto Desde mi computadora No fui a la escuela Incluso las universidades grandes Están utilizando Estas interfaces Que yo te estoy proponiendo Ahora Los temas que se pueden desarrollar Para cursos Son como por ejemplo Programación neurolingüística Liderazgo empresarial Padres responsables Taller del secreto Ley de atracción Etcétera 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 También podemos hacer seminarios En Centro y Sudamérica Y llenar fechas Como que si fueran conciertos De 200 o más participantes ¿Sí? Crear un club privado Con costo mensual Mira Yo pertenezco a un club Muy exclusivo De mercadotecnia En internet Y este Pago 47 dólares ¿Sí? Imagínate que tú tuvieras 700 personas De todo el mundo O de todos De toda América Que te paguen 47 dólares cada uno Cada mes Ahí tendrías 32,900 dólares Por mes Aparte Estarías Haciendo los seminarios Aparte Automáticamente Y en piloto Automático Más bien Podrías estar Vendiendo Podríamos estar Vendiendo Los cursos ¿Sí? Entonces Por muchos lados La diversificación Nos puede dar Muchos ingresos A estas personas Del club Se les va a dar Educación Por medio de Webinarios Todas las semanas ¿Sí? Se pueden conectar A tal hora De la tarde O de la mañana En Sudamérica En Argentina En México En Sinaloa En Acapulco En Salt Lake City En Las Vegas ¿Sí? Y este Se les puede hacer Una conferencia Por medio de un webinario Todo por medio De la computadora Ahora Se podrían enseñar Diferentes temas Todas las semanas Y si no se tiene Un tema no específico Lo más fácil De hacer ¿Sí? Es hacer una sesión De preguntas Y respuestas ¿Sí? Es bien fácil Como eso Y tú ya tienes Todo, todo, todo Todo Para hacer Esto que te estoy Proponiendo Te voy a dar un ejemplo Este chico Juan Martitelli Tiene aproximadamente 27 años Y en los últimos 3 años Ha tenido Más de 20 millones De ventas En el mercado latino Desde Malasia Sus oficinas Están en Malasia ¿Sí? Yo le compré Un curso a él De él Aprendí mucho Me costó 70 dólares Aproximadamente Su curso Me imagino Que se lo habrá Vendido Más de 2 mil personas Échale los números Ahí Piensa en los números Y vas a ver Y vas a ver Que el mercado Está allá afuera Hay mucha gente Así como yo Como tú Que desde la comodidad De su casa Nos gusta Aprender Al menos así soy yo ¿No? Yo creo que también Tú eres así Ahora te voy a dar El segundo ejemplo Esta persona La persona En la camisa blanca Se llama Álvaro Mendoza Y yo estoy En su club Él tiene más de 2 mil personas Que le están pagando Cada mes Por medio de su Tarjeta de crédito 100 dólares Por pertenecer A su club 4 veces a la semana Todos los martes A las 12 del día En hora local De aquí De Soli City Yo me conecto ¿Sí? Y esta persona Siempre habla De diferentes temas Por medio de un webinar Yo estoy viendo Lo que él está haciendo En su computadora Ahí estoy aprendiendo Y así Muchísimas personas De Estados Unidos Sudamérica México Centroamérica Están haciendo lo mismo Y interactuamos Más de 2 mil personas Nos conectamos ¿Sí? Imagínate Ponte A pensar en los números Son mucho Muy buenos Por supuesto Hay que trabajar Hay que trabajar mucho Y en conjunto Ahora ¿Cómo nos van a encontrar Las personas? Pues muy fácil Nosotros vamos a ir A ellos Por medio de todas Estas técnicas Que brevemente Te expliqué Es mucho trabajo Una sola persona No lo puede hacer Pero tú ya tienes Toda la interfase Para que Otras personas Puedan Cooperar Para hacer Todo lo que te estoy Proponiendo aquí Y eso La estrategia De marketing En internet Nos va a dar La ventaja Competitiva Por sobre Otros institutos ¿Por qué? Porque todos ellos Ya tienen su página De internet Todos ellos Están utilizando Facebook Todos ellos Están haciendo Videos Claro que sí Sin embargo No lo están Canalizando De una manera Específica Para que les cree Tráfico A sus páginas De internet Y de ahí Desde su página De internet Interactuar muchísimo Más Con el suscriptor Es como Que si tuvieras Una revista Y esa revista Tuviera Más de Dos millones De suscriptores A los cuales Les llega Su revista A la puerta De su casa Todos los meses Y eso Es lo que Te propongo Espero que Trabajemos juntos Yo estoy bien Emocionado Y estoy En la mejor calidad De ser transparente Honesto Y ser trabajador Aquí en este proyecto ¿Ok? Entonces Nos vemos Y hasta luego